Buenas noches, estamos otra vez en esta buena costumbre de encontrarnos los domingos a la noche, acá en A24 en RM. Volvimos al Congreso de la Nación a la Cámara de Diputados. Estamos con el presidente de la UCR, diputado nacional, ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Romina? ¿Qué tal? Arranqué tuteándote. Y ya está, ya no doy marcha atrás. ¿Vale? Gracias. Excelente, vale, mucho. Te quería preguntar, en una semana, por supuesto, absolutamente compleja, donde fue muy requerida y empezó a ser más requerida la opinión, me parece, de la oposición, ¿qué fue lo que les pasó? En este sentido, cuando estaba gestionando Mauricio Macri, la presidencia de la Nación, se quejaban de que no los convocaban a la mesa, que no los escuchaban lo suficiente. Ahora está Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner y no los convocan al diálogo, tampoco parecen muy interesados en la opinión que puedan tener. ¿A qué adjudicas este desinterés? Porque ya fue parte de una gestión en la que ustedes participaron y ahora como oposición. ¿No los quieren escuchar? Yo diría que, en general, estamos teniendo una tara de no querernos escuchar, ¿no? En general, todos, ¿no? Poca tolerancia al que piensa distintos, pasa antes y pasa ahora, ¿no? No creo que sea... ¿Pero vos coincidís conmigo de honesto, digamos? Sí, sí, que hay poca vocación de... más que de diálogo, de escucharse, ¿no? Porque para dialogar primero hay que escucharse, hay que tener... hay que... Sí, creo que sí. Ahora, la Argentina está sufriendo un deterioro social importante, derivado de un deterioro económico y no veo otra fórmula que no tratar de confluir en programas comunes y no veo otra forma de llegar a ese lugar, sino es escuchándonos, dialogando y buscando esos lugares comunes, ¿no? Es decir, restablecer la moneda, por ejemplo, que es algo que es habitual, por lo menos en la última década, la inflación, deterioro de nuestra moneda, ¿cómo se hace? Bueno, hay fórmulas, no es que somos uno de los pocos países que tiene inflación, uno de los pocos. Pero, Alfredo, a ver, te pregunto lo siguiente, yo desde que soy chiquita, probablemente muchos de nuestros oyentes vienen escuchando que hay que hacer un gran pacto nacional, la Moncloa, la Moncloita, nunca termina sucediendo. Y quizás no ha habido convicción, y por eso no se ha logrado. Y también creo que no nos hemos escuchado lo suficiente. Y creo además que el signo de estos tiempos, ¿no? Hay una chatura generalizada en la dirigencia política, sindical, empresaria. Esa chatura hace que las deliberaciones sean muy malas. Es decir, cualquiera dice cualquier cifra, en general, en líneas generales, nadie se asienta en sus hipótesis en cifras, generalmente dice que le pinta nada más. Vale decir cualquier cosa. Cualquiera dice cualquier cosa, y cuando tiene una cifra, la chequeás, y de cada 10 veces, 7 está equivocada, ¿no? Ahora, ¿esto vale para Macri cuando sale a hablar ahora o vale para Alberto Fernández? Yo creo que vale para los... son los signos de estos tiempos, ¿no? Poca profundidad, y esto requiere mayor profundidad en la deliberación, requiere solvencia técnica en las cosas que hay que hacer en materia económica, en materia social, y eso requiere gente bastante más preparada de las que estamos teniendo en la dirigencia política, en la dirigencia empresaria, en la dirigencia sindical. Pero no vamos a llegar a eso, no vamos a mejorar la deliberación pública, si no nos lo proponemos. Si cada uno... nadie tiene rechazo, no hay un chequealo.com de cualquier bolazo que cada cual diga, nunca la deliberación va a mejorar los estándares de debate público. Hablabas recién de unos tiempos muy complicados, esta semana fue particularmente complicada, con los dos desalojos, digamos, que pusieron en el centro de la escena el tema de la usurpación y la toma de tierras, las garnicas, por un lado, Entre Ríos y el campo de los Echeveres, que fue tan público, por el otro, y dijiste algo así como vinculado a las tierras que este gobierno ampara a los delincuentes. ¿Crees eso? Bueno, quien toma el derecho de propiedad es uno de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Quien toma una propiedad que no es suya, comete un delito. Y el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires han tenido actitudes por lo menos ambiguas o confusas. Pero, a ver, cuando vos decís esto, ampara a los delincuentes, ¿es lo mismo Bernie que Larroque, que Kicillof, que el propio presidente, que Frederick? Digo, ¿todos amparan o hay sectores del gobierno que amparan? Bueno, justamente, son dos preguntas. Déjame terminar la primera. La primera es un gobierno que tiene, que genera confusión. Hay funcionarios, dos funcionarios, secretarios de Estado, que estuvieron en los terrenos de Echeveres. Estuvieron, objetivamente. Visitaron los que tomaron ese lugar. En Garnica hay funcionarios acusados por Bernie, entre otros. Dijo, los ha promovido gente del gobierno. Dicho por Bernie. Todas esas versiones generan confusión. Generan confusión. Ahora, a mí me parece que lo que está confuso es cuál es el programa del Frente de Todos. El Frente de Todos tiene un programa político muy claro, creo yo, que es concentración de poder, tener a todos agarrados y comiendo de su mano, gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, municipales, sector privado. Pero tiene un segundo punto ese plan político. ¿Cuál es? Ese plan político es mantener la unidad de frente de todos a como dé lugar. Y ese mantener la unidad incluye adentro lineamientos muy disímiles. Conviven el que toma las tierras, como Grabois, con sectores del gobierno que rechazan ese tipo de acciones, como Vilma Ibarra, como la Ministra de Justicia, que es evidente que no están de acuerdo con la toma de tierras. Conviven posiciones tan distintas, pero privilegian estar unidos. Y eso, por momentos, lo que hace es generar una falta de expectativa, de rumbo en el gobierno. Pero Alfredo, no quiero dejar de lado lo que recién remarcabas, que el gobierno tiene prácticamente como rehén a todos los sectores. ¿De qué manera? Bueno, la pandemia, tal cual. ¿Son rehenes? Sí, ¿en qué punto? En primer lugar, la Argentina entró a la cuarentena. Primero, esto ya ocurrió en el gobierno de Cristina. El gobernador Scioli, de la provincia de Buenos Aires, los 8 años, tenía que venir a pedir recursos al gobierno central para pagar sueldos, los 12, barra 13 con el aguinaldo, los 12 meses del año. Eso ocurrió, y ocurría en los 8 años de Cristina. En el gobierno, en la actualidad, cuarentena de por medio, nosotros entramos a la cuarentena sin ahorro, público ni privado, entramos con una moneda muy deteriorada, es decir, prácticamente sin moneda, y entramos sin financiamiento. Financiamiento genuino, cuando hablamos de financiamiento genuino, omitimos la emisión de dinero, pero la verdad que la única fuente de financiamiento concreta que tiene la Argentina es emisión de dinero. En el gobierno, la única herramienta que tienen es emitir dinero. Esa emisión no la coparticipa las provincias y municipios, lo que coparticipa es la recaudación, y la recaudación cayó. Pero si es que esto es intencional, digamos. La cuarentena, la pandemia no es intencional, está clarísimo. No, no, intencional esto de estar teniéndolos comiendo de la mano por necesidad, digamos. Por supuesto, por supuesto. Es un plan un poco maquiavélico, ¿no? Bueno, es un plan de gobernabilidad que ya aplicó el kirchnerismo en los 8 años anteriores. Funciona con presión. En la actualidad está funcionando así. O todos los gobiernos provinciales están de acuerdo en los lineamientos del gobierno nacional. Y sin embargo, apoyan porque están... La caída de la recaudación hizo que todos los distritos entraran en déficit. Todos. Prácticamente hasta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero entonces no dirías que volvieron mejores, ¿volvieron iguales? Volvieron iguales. Volvieron iguales. Si es un gobierno peronista, es un gobierno kirchnerista revestido de peronismo, ¿no? Es un gobierno kirchnerista, ¿no? ¿No crees que este es un peronismo? ¿No crees que este sea un gobierno peronista? Eso me llama la atención de vos. Yo la verdad que no creo en la grieta peronismo-antiperonismo en la Argentina. Mucho menos ahora. Yo creo que hay una grieta entre la gente que trabaja, produce, crea riqueza, hace esfuerzo, tiene valores de mérito, de cultura de trabajo. Y un sector que lamentablemente por las recurrentes crisis económicas está más dependiente de la dádiva estatal. Esos dos sectores es la verdadera puja de la Argentina. Y en este, en el productivo y demás, hay radicales peronistas y gente que no tiene... Y en este, prácticamente, lo representa el modelo kirchnerista, ¿no? El peronismo, en líneas generales en la historia, representó a los trabajadores. A los trabajadores organizados en los sindicatos y a los trabajadores, o algunos sindicatos, por supuesto, pero... Entonces, si yo te escribo, Alfredo Conejo, con la experiencia que tenés, te digo, bueno, entonces el peronismo representó históricamente a los trabajadores y el kirchnerismo estaría representando hoy a los sectores acostumbrados a vivir del Estado, que en algún momento lo llamaste parásito. Más parasitario, más parasitario. ¿Firmaría? Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí. Más parasitario, en este, hay empresarios, trabajadores, trabajadores pobres, trabajadores de sectores medios. En este, hay gente que depende del Estado, pero también hay empresarios. ¿Ese cuál es? El parasitario. El kirchnerismo. El kirchnerismo parasitario. Sí, claro, también el kirchnerismo, también en este sector parasitario que representa el kirchnerismo, hay empresarios vinculados al Estado, que viven de la teta del Estado todo el tiempo y demás, y por supuesto, un sector pobre que solo depende de la dádiva estatal y que muchos de ellos, puede que se sientan cómodos, pero muchos de ellos se sienten incómodos porque quisieran estar trabajando, quisieran aceptar, pero dependen de eso, ¿no? Ahora, si ese fuese, digamos, entiendo y es el análisis. Es una grieta, creo que es la verdadera grieta de la Argentina. Y creo que hay que blanquearla, porque esta estupidez de que es peronismo, antiperonismo, me parece que no nos contribuye en nada. Están los que trabajan, los que no trabajan, y el kirchnerismo alimenta a los que no trabajan. Correcto. A expensa de los que crean riquezas, porque los que crean riqueza, un trabajador que genera riqueza, un empresario que genera riqueza y demás, el sistema tributario, el sistema detrae recursos y lo asigna, en parte, a sostener esta estructura parasitaria, ¿no? Ahora, no sería, yo siempre trato de pensar en el que vota, ¿no? También sería, digamos, en tu concepción, otra vez rehén de, fueron a votar a esta fórmula porque sabían que necesitaban de un Estado que les iba a terminar dando de comer. No linealmente. Yo creo que caer en esa simplificación que Alberto Fernández, que todos los sectores trabajadores de cultura del trabajo votaron a Macri, y todos los sectores parasitarios votaron a Alberto Fernández, sería una simplificación ridícula que no la suscribo en lo más mínimo, al contrario. Bueno, mucha gente de trabajo y de esfuerzo votó a Alberto Fernández, ¿no? Mucha gente. ¿Por qué la votó? Por múltiples razones, las motivaciones del voto son muy diversas. Entre ellos fueron el fracaso económico anterior, ¿no? ¿Qué voto despegaste, digamos, a finales del gobierno de Mauricio Amante? Yo señalé dos años antes algunas cosas en materia de estrategia política que era errada y que no íbamos a obtener resultados económicos. Y al principio de la gestión fui de los muchos que sostuvimos que había que detallar la herencia, ¿no? Es decir, en el 2015 nosotros asistimos a una campaña muy populista de los tres candidatos, de Massa, de Macri y de Scioli. Los tres dijeron, la Argentina está mal, uno decía, está muy mal, el otro decía, está mal, el otro decía, bueno, están mal algunas cosas, Scioli. Pero los tres confluían en que ellos lo resolvían en seis meses, en un año, generando esperanza, lo que les recomienda a los marquettineros. Los tres decían, lo resolvemos. Y la verdad que la Argentina no se resuelve en un gobierno y no se resuelve de un momento para otro. La Argentina requiere un shock de confianza, capitalista, democrático, de confianza, con por lo menos dos décadas de crecimiento. Dos décadas de crecimiento. Estamos en una urgencia, me imagino también, de vuelta, los que están mirando, dicen dos décadas, conejo, estamos mañana, digamos, por la séptima, IFE. Que yo reconozco... Van a llegar a fin de año con un 50% de indigencia y pobreza. Romina, exactamente, toda esa descripción es correcta, toda esa descripción es correcta, solo que, acá hay un punto, nadie le dice la verdad a los ciudadanos. ¿Y cuál es la verdad hoy? Que esto, que requiere sangre, sudor y lágrimas, y que requiere un plazo largo y sostenido de hacer una política sensata en materia económica. Pero con un 50% de indigencia y pobreza, ¿te quedas sin la población en cuánto? Bueno... Con la mitad de la población vas a ser un país. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es si por este camino generamos expectativas que en seis meses lo resolvemos. Una cosa es resolver el hambre momentáneo de las personas que la están pasando mal, y otra cosa es resolver un problema sistémico que nos dé un sendero de crecimiento para que esa gente realmente salga de la pobreza. Acá la clave es crecer. La clave es que la Argentina crezca. Incluso yo no suscribo los ajustes, todo ese mensaje de que acá hay que hacer un ajuste solamente, y que eso resuelve los problemas. Yo creo que hay que hacer un ajuste, pero en el marco de crecer. No es lo mismo que el país esté creciendo al 2,5, 3% durante 3, 4 años, y vos vayas ajustando los gastos del Estado en el medio de ese crecimiento, que querrás venir a hacer un ajuste furioso, de shock, para luego, después de ese ajuste, tener crecimiento. La verdad, ese gap no existe. Entre otras cosas porque hay mucha pobreza, entre otras cosas porque, lógicamente. Ahora, Alfredo, recién hablabas de las tierras, que por supuesto me parece que toda esta semana fue uno de los grandes temas. Pregunto, ¿la oposición no se monta una nueva, una redición de lo que fue la campaña del miedo de que ahora van a ir por tu propiedad privada? Digo, para lo que es el electorado de Juntos por el Cambio, van a ir por tu propiedad privada, van a arrasar con la institucionalidad y generar otra vez miedo? ¿O son hechos que pueden estar, digo, empujados por la necesidad, pero no es que mañana van a ir por tu casa, por la mía, por los countries, qué sé yo? Bueno, a ver, pueden pasar una cosa... ¿Están aprovechando un poquito esto o no? Yo creo que no, al menos no es mi caso y no lo percibo así. Pero a ver, la cultura de estos tiempos, la cultura política ciudadana la generan los gobiernos con menos o más poder y el entramado de actores sociales, etc. Alfonsín, en el 83, creó una cultura más liberal, democrática y demás e influyó sobre los dirigentes políticos, influyó sobre Cafiero, que desplazaron a Hermín y Iglesias, por ejemplo, al principio. El kirchnerismo ha creado una cultura. Los Grabois generan símbolos. Todo es culpa de Grabois. Digo, no voy a salir yo a defender a Juan Grabois, ¿no? Pero la verdad es que se le adjudica una responsabilidad a Juan Grabois que parece que tiene tanto más... O por ahí tiene tanto poder y realmente no lo sabemos. Tiene un poder simbólico, tiene un poder simbólico importante. Yo no demonizo a las personas, como no me gusta tampoco que me demonicen a mí, ¿no? Como tampoco demonizo al periodismo ni a los medios, que son los que... En algún momento íbamos a caer los periodistas. No falla, en 50 minutos siempre caemos en algún momento. No, 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 pero no. A mí me parece que es un entramado de distintos actores los que generan cultura cívica, política y demás. Grabois ha sido un personaje empoderado por la cultura kirchnerista que se generó en esta última década y media. ¿En qué sentido? Representante genuino de los pobres. ¿Quién no se sensibiliza por la pobreza? Hay que ser mala gente para no sensibilizarse con la pobreza. La Argentina tiene más del 50% de sus niños en estado de pobreza hace mucho tiempo, ¿no? Son niños que van a ser adolescentes y están condenados. Es un tema duro. ¿Quién no se sensibilizarse por eso? Y representantes de esa pobreza hay millones. Genuinos y creíbles, pocos. Grabois no es genuino ni creíble para vos. Yo creo que sí, por el aura del apoyo del Papa, porque proviene de una familia de la elite política, porque él proviene de una familia de la elite política. ¿Prendés mi preocupación respecto a que la preocupación de la oposición sea Juan Grabois? Pero sus símbolos de que, por ejemplo, el derecho de propiedad es un derecho con restricciones. Una cosa son las restricciones del Código Civil, de la expropiación por utilidad pública, y otra cosa es la restricción que el derecho de propiedad, que si una persona tiene derecho, que no se cumplen sus derechos, como el derecho a la vivienda o un pedazo de tierra, tiene derecho a hacerlo. Los movimientos ultragarantistas o zafaronistas también han montado un poco ese mensaje en materia de seguridad. Toda persona que es vulnerable socialmente, que está excluido de la sociedad, el sistema penal tiene que ser más benévolo con él cuando comete delitos, aunque sean graves, porque es una persona excluida. Son mensajes muy peligrosos que complican los valores de la convivencia democrática, en paz y demás. Tanto uno, el derecho a la propiedad, como el otro. Y en ese sentido, todos esos movimientos, zafaron y demás, como los de Grabois y demás, han tenido muchos adeptos en la academia, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en los sindicatos, y han creado una cultura que la verdad que no tiene mucho que ver con el sistema capitalista democrático al que aspira Alberto Fernández cuando habla que quiere ser Suecia, Noruega o Finlandia. Pero entonces, ¿Grabóis representa a quién dentro del gobierno? ¿A Cristina? Yo creo que sí, que representa más el pensamiento kirchnerista de que el Estado debe tener una prioridad por sostener a esos sectores y no importa si alguien... Porque para sostener a esos sectores, Grabois nunca le va a escuchar una definición como la que voy a decir yo. Para sostener esos sectores hay que crear riqueza. Van de la mano. Es más, uno es primero que el otro. Si no hay un sector que cree riquezas, no hay chance alguna de, por ejemplo, sostener un plan alimentario para los niños que están pasando hambre. Si no hay alguien que cree riqueza y el Estado inteligente, y no uno bobo con intervenciones inteligentes, ni la liberal que el mercado no tiene que aparecer, ni la ultraestatista que tiene que hacerse cargo de la producción de todos los bienes y servicios, ni una cosa ni la otra, un Estado inteligente debe ir equilibrando con impuestos ayuda a los sectores más postergados, desde luego, como un imperativo moral. Pero, por ejemplo, el impuesto que viene con imperativo moral a las grandes riquezas o el tributo a las grandes fortunas, ustedes no quieren saber nada. Pero, a ver, Romina. Estamos en pandemia, pasa en Europa, los liberales europeos lo están haciendo. Acá no. Acá otra vez vienen a meternos las manos en el bolsillo. No tantos, pero a ver. Tu programa invita a una reflexión más profunda, y eso es muy bueno, es un gran aporte a la opinión pública. Muchísimas gracias. Entonces, ¿por qué creo que es interesante desarrollar estas ideas? A ver, el impuesto a la riqueza es puro cuento. Primero que se dice que es por solo un año. Los verdaderos sistemas impositivos progresistas en el mundo, entre ellos en Estados Unidos, se afincan en el patrimonio y no en el consumo. Los sistemas regresivos se asientan en el consumo. Esa persona pobre que dice representar el kirchnerismo paga IVA de la misma forma que una persona rica. ¿Pagamos lo mismo? Pagamos lo mismo. Todo. Entonces es regresivo. El empresario con mayor patrimonio paga lo mismo que esa persona pobre en el supermercado. Contribuye. Y ese, el IVA, es el que financia el Estado. Ganancias, bienes personales, que son los patrimoniales, inmobiliario en las provincias, patente o automotor en las provincias, son impuestos súper bajos. ¿Cómo es en Estados Unidos o en los países europeos? Inmobiliario, los autos de lujo, los yates, los pagan. Los que tienen más pagan más. Patrimonialmente. Patrimonialmente. No por el... ¿Se entiende? Entonces la pregunta que vos tenés que hacerte, en líneas generales, ¿por qué aparece un impuesto a las grandes fortunas hoy, después que el kirchnerismo ha gobernado 12 años y no ha hecho una reconversión impositiva en esos 12 años, donde lo patrimonial esté más asentado la recaudación en lo patrimonial y no en el consumo? Yo te lo voy a responder. Porque el consumo aumenta rápido, el consumo tributa fácil y no hace falta calidad de gestión. En el patrimonial requiere un Estado inteligente, requiere toda una gestión del Estado muy superior a la que hemos tenido en la Argentina. Nunca nos concentramos en hacer una reforma fiscal que valga la pena en ese sentido, en el progresista, no en el del consumo. ¿Pero por qué rechazan casi, perdón, pero a veces se ve con postura de manera caprichosa el tratamiento de este impuesto que sería para la pandemia, con fines muy claros, digamos? Bueno, la verdad que la pandemia, ¿cómo se ha financiado la pandemia? No le hace falta el impuesto a las grandes fortunas. O sea, si yo estuviese en el gobierno, yo hubiese emitido dinero, igual que este gobierno. Aparto de... Pero por supuesto, porque no hay otra chance en este caso. En este tiempo y lugar, yo hubiese emitido dinero. Ahora, paralelamente a eso, ¿qué es lo que hubiese hecho? Lo que han hecho otros países. Vos dijiste que hay otros países que han puesto impuestos a las fortunas. Es cierto, hay algunos. En este contexto, ¿no? En este contexto, pero tenían otro sistema impositivo, distinto, que alienta a la inversión. ¿Cómo ha querido salir Alemania? Con mayor inversión. ¿Cómo está saliendo Estados Unidos? ¿Cómo está saliendo Brasil? Con mayor inversión. La inversión es el motor del que se inventó. Y vos, para tener inversión, entre otras cosas, tenés que liberar de impuestos a cierto sector privado que sea el más competitivo, que te saque más rápido. ¿Cómo está saliendo Uruguay? ¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque tiene una tara ideológica. ¿Por qué no quiere la oposición acompañada? Ah, es una doble imposición. Pero no lo querés, digamos. No, no creo que sea la solución. Es decir, se ha hecho un cuento de esto. Yo le saco a los ricos, es un Robin Hood, para darle a los pobres porque tenemos la pandemia. La verdad que buena parte, primero, lo que se va a recaudar es una cifra muy menor, que es inferior a lo que se va a gastar si se aprueba la reforma judicial, por ejemplo. Entonces, si la salida es cada vez aplicar menos impuestos para liberar inversión, miralo sistémicamente, no lo mirés con el relato que te ofrecen ellos. Si la salida es más inversión, para que la inversión genere crecimiento, el crecimiento genere empleo, y el empleo genere consumo, si la salida es esa, ¿para qué aplicar más impuestos? No avancemos con la reforma judicial, que más o menos lo que vas a recaudar en ese impuesto por una sola vez es lo que se va a gastar en la reforma judicial, y resulta que la reforma judicial es para todos los años, no es para un solo año, y este impuesto es solo para un año, ¿para qué avanzar con eso? Y si le agregás un segundo punto, entonces podías ahorrarte eso. Y si le agregás un segundo punto, que lo venís financiando con emisión, emití un poquito más si te falta, si al fin y al cabo el punto no era la emisión, si ya estabas emitiendo. Y tercer punto, estás grabando en ese listado más o menos, que dijo la AFIP, que podría incluir a tantas personas, creo que eran tantas fortunas y demás, muchos de ellos son campos, fábricas y demás, que no están siendo o explotados, o que tienen una depreciación de capital, con lo cual ya estaban pagando impuestos, cualquiera que vaya a un juez, le va a decir doble imposición, entonces ¿para qué haces esto? ¿Para qué lo haces? Para relatar, para decir, le saco a los ricos, para tratar de cubrir a los pobres. Ahora, vos te das cuenta, Alfredo, de algo que te venimos escuchando, por supuesto con mucha atención, que tu crítica, cada vez que criticás fuertemente lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, hablas del kirchnerismo, como si por momentos pareciese que quien está al frente, digamos, de la primera magistratura, no fuese Alberto Fernández, sino Cristina Fernández de Kirchner. Yo no quiero volver a esto, porque es remanido, pero te escucho, y la crítica es al kirchnerismo, es al kirchnerismo, o sea, ¿vos realmente crees que la injerencia de Cristina es tan fuerte? Sí, yo creo que sí, no lo sé si queriendo. ¿Cómo? No sé si realmente quiere... ¿Cómo te metes tanto sin querer? Bueno, justamente, si vos analizás la carta, que yo no quiero darle más trascendencia que lo que la carta tiene, pero si vos analizás la carta donde ella dice que el que manda es el presidente y demás, cuando alguien tiene que explicar, yo nunca me imaginé, o sea, primero, nunca pensé que Cobos podía hacer una carta explicando que Cristina, ¿no? O Rucauf, explicando que el que mandaba era el presidente del momento. O sea, Cristina, teniendo que explicar que el que manda es Alberto, lo que está haciendo casi es diciendo que no manda Alberto. Eso está diciendo. Exactamente, yo no me lo imagino a Scioli explicando que... Con Scioli no le hablaban. ...que Néstor era el que mandaba y él no, y así sucesivamente, te puedo poner a Víctor Martínez, que el que mandaba era Alfonsín y no él, ¿no es cierto? Es decir, bueno, eso ya es muy fuerte, muy fuerte. Y si Alberto Fernández todavía lo asume como tal, como un apoyo, dijo él. Dice, me está apoyando, ¿por qué te está apoyando? ¿Pero qué crees que pasó ahí? Porque recién hablabas de... Yo creo que ella tiene mucha influencia, yo creo que tiene mucha influencia culturalmente. Primero que creo que ella puso el capital político más importante del frente de todos, es decir, él es la que más aportó, ¿no es cierto? Ahora, este vaso de agua, si vos querés rebalsarlo, eso puso Cristina, pero el resto, si lo querías rebalsar, que era ganar la elección, lo puso Alberto. Entonces Alberto tiene que hacerse valer por eso, porque si no, no hubiesen rebalsado el vaso de agua, no hubiesen ganado. ¿Vos crees que así como hablabas de la figura, digamos, del ser rehén por necesidad, Alberto Fernández hoy, es rehén de su vicepresidenta? Probablemente... Por esto que decís, ¿no? Sí. Probablemente Alberto crea que le debe más a Cristina de lo que en realidad le debe y me parece que acá no hay un tema de lealtades personales, yo creo que hay un tema de país, a vos te han elegido con un mandato y tenés que olvidarte de Cristina, tenés que olvidarte, tenés que... ¿el mandato cuál es? Es mejorar la economía. Alberto Fernández, Macri hubiese sido reelecto si hubiese tenido un desempeño económico mejor del que tuvo en el 2019, que fue... todo en caída, ¿no? ¿Vos crees que hoy tiene Alberto Fernández margen hoy, como está, en la situación en la que está, para olvidarse de Cristina? Yo creo que sí y que puede hacerlo sin entrar en pelea con Cristina, fíjate vos. Pero que te llame mañana y le contás cómo, porque debe querer saber. Bueno, con gusto. Pero, a ver, yo creo que si se pone un horizonte... Pero le marcó la cancha, salió, puedo decir, el Frente de Todos necesita la unidad, salió a patear, me parece fuerte el tablero. El Frente de Todos, lo que te dije anteriormente, déjame seguir este razonamiento. Sí, te estoy interrumpiendo mucho, perdón. No, perfecto. El Frente de Todos privilegia la unidad y tiene que privilegiar un programa, tiene que tener un programa, un plan. Y en base a eso, construir la unidad, no a la inversa. Bueno, pero contarnos a nosotros, cómo hace Alberto, si quisiera... Yo creo que si tiene un programa, si tiene un plan, depende menos de... Depende menos de Cristina. Y depende menos de Cristina y creo que Cristina se vería obligada a acompañarlo. Hoy no lo está... Bueno, Lilita Carrió fue bastante dura, casi habló, digamos, que está tratando de esmerilar el poder, por no decir, de generarle casi un golpe. y... Yo creo que tiene una... Yo no diría que está... que tiene un plan de fragotear contra Cristina, contra Alberto. No sé qué fragotear, perdón. Fragotear es un golpe, genera un golpe, digamos. Fragote es... Sí. Bueno, no la tenías, dale. La vamos a revisar después, a ver si estoy equivocada. Chequealo.com... Por eso, hay alguien que nos chequee, porque la verdad que no la había escuchado, pero dale. Fragote. Fragotear para no decir le está... Pero vos creés que le está... Lo que dijo Cristina, lo que dijo Lilita. Lo que dijo Lilita. Yo no... ¿Lo compartís? No veo que eso esté pasando por... Ex profeso por Cristina, pero sí... Sí creo que indirectamente ocurre, porque tienen agendas paralelas. Cristina está más preocupada por sus temas judiciales y Alberto, lógicamente, está al frente de un problema enorme, que era una economía que no funcionaba bien, vino la pandemia y él eligió una estrategia de cuarentena. muy cerrada y por mucho tiempo. Y ese problema, ese problema, en el que está sentado Alberto, bueno, Cristina no lo tiene, no tiene la misma agenda. Y si a eso le agregás que el Frente de Todos privilegia la unidad por encima del programa y el programa ese no aparece, reformas laborales, reformas impositivas que promuevan la inversión, equilibrio, de las cuentas, etcétera, si vos ves eso, bueno, vos decís, no hay programa, lo que hay es unidad, pero no hay programa. Termina ella indirectamente fragoteando, con lo cual Lilita tampoco dijo... No digas más fragoteando hasta que no chequemos si... Está bien fragoteando, vamos a seguir con fragoteando entonces. A ver, pero lo que te quiero preguntar, digamos, en este momento, yo entiendo, ella convoca un gran acuerdo. Vos primero, la carta, para hacerla corta, ¿no le creíste? Yo creo que sus convocatorias al diálogo y al acuerdo nacional que ella hace, que es la gran novedad de esa carta, porque el resto es más o menos la historia conocida, el lawfare, las tres certezas. los funcionarios que no funcionan. Los funcionarios que no funcionan, sí, es cierto, sí. Bueno, pero en general, en general, la novedad está en el llamado a un acuerdo nacional. Cristina nunca ha creído mucho en eso, ¿no? Es decir, ella ha impuesto su visión del país con mucho fracaso, ¿no? La verdad que... Pero sos presidente de la UCR, otra vez, digo, en esto donde se apoya parte del oficialismo cuando los critican. Reforma judicial que se niegan, digamos, a tratarla sin siquiera haberla leído. ¿Los convoca Cristina Kirchner? No le creo. No, ¿cómo que no? No, vos dijiste, no le creo la convocatoria. pero hizo reforma judicial como que no lo vimos. Sí, 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 la convocatoria. Dijeron sin leerla, salieron a rechazarla como un chico caprichoso. No, eso dijo el gobierno. Eso dijo el gobierno. Nosotros tenemos un informe muy detallado de muchos de nuestros juristas, Gil, La Vedra, etcétera. Tenemos un informe muy detallado de por qué no a la reforma judicial. Bueno, y ahora, Cristina convoca y me dice, convoca, pero yo no le crea. No, yo no creo que sea genuino, pero paralelamente te digo en forma categórica, si hay una convocatoria del gobierno, juntos por el cambio, no el radicalismo solo. juntos por el cambio tiene que concurrir. Sí, categóricamente. Solo te digo que me parece que no es genuina, pero me parece a mí, bueno, si después se concreta y te convoca, te dice, bueno, ¿qué tienen para proponer? Mira, nosotros creemos que es imprescindible que dejes de lado la reforma judicial, que dejes de atacar los jueces independientes, que no garantices el derecho de propiedad, que armes un programa, un plan económico, lo pongas sobre la mesa y discutámoslo, a ver cómo lo consensuamos para ver si damos un horizonte de dos décadas de crecimiento y demás. Tenemos que estar, tenemos que estar, tenemos la obligación de estar, no podemos rechazar un convite serio, concreto y demás. Permitime sospechar que sea genuina la convocatoria de Cristina y además debo decir que creo que es obvio que tiene que convocar el gobierno y el gobierno es Alberto y Cristina. Es difícil de pensarlo, pero no convocaría a Cristina. En la carta convocó ella, pero debería convocar el gobierno. ¿Y una convocatoria de ella irían como parte del gobierno? Yo creo que sí, pero la verdad que a ver, Romina, los principales instrumentos de política económica, nuestro diseño constitucional es muy presidencialista, por eso creo que Alberto tiene muchas chances de imponer, si tiene un programa, de imponérselo, de imponérselo. Es un salvoconducto para dejar de ser rey de Cristina y tener un programa. Tener un programa, exactamente. Para mí ese es el título madre de todo esto, si él tiene un programa le impone a Cristina y acuerda con la oposición y se lo, el presidente tiene un programa sólido, solvente, serio y eso me parece que funcionaría, eso funcionaría. Estamos a solo un año, todavía ni siquiera cuento un año del gobierno, le quedan tres años de mandato, con lo cual si yo estuviese un opositor especulando, la verdad esto le convendría a la oposición que fuese al final del gobierno, pero la verdad que no creo que le hace mal al país y que vale la pena ser opositor de un país que está barranca abajo todo el tiempo. Fue muy duro en la crítica a la gestión de la pandemia que hizo Alberto Fernández casi como dijiste que no había sido un estadista o que no estuvo a la altura de los estadistas ¿por qué? Pero a esto le pasó a los grandes estadistas del mundo que por ahí te pueden gustar más tampoco supieron digamos cómo en un principio cómo enfrentar este desastre Ah bueno los grandes estadistas del mundo sí han tenido buenos resultados Merkel los países ¿Tiene una segunda ola? ¿Tienes que la segunda ola también va a venir en la Argentina? ¿Qué creemos que no va a venir en la Argentina? En la Argentina tengo una segunda ola primero acá ¿Qué hizo mal? Por eso un estadista un estadista no vende humo y después ve qué hace ¿Y eso fue lo que hizo el gobierno? No te quepa la menor duda es el relato del impuesto a las grandes fortunas ¿Todo es relato? Obviamente todo es símbolo saquemosle a los ricos para darle a los pobres porque si esa fuese la solución ¿Por qué no resolvieron antes tantos gobiernos incluidos los kirchneristas? No es así una improvisación inicial ¿No? De que no viene el virus todo eso pero dejémoslo porque ya parece cuento viejo ya que ha pasado hace qué sé yo cuando pero ha sido hace muy poco un estadista es el que primero dice ¿Cómo entro yo a esta pandemia? Si no tengo ahorro ni público ni privado si no tengo financiamiento y si tengo dificultades con mi moneda ¿Cómo entro? Bueno hago cuarentena después veo dónde lo saco imprimir billetes emitir Ya veo Por supuesto Ahí con la maquinita estuviste de acuerdo Estoy de acuerdo en estas condiciones y soy realista en eso pero si yo soy un estadista tengo que decir ojo que yo puedo emitir un poco porque se venía bajando la emisión del 2019 entonces tengo un margen pero en algún momento eso se me va a volver en contra Entonces Entonces si yo soy un estadista no puedo estar batiendo el parche prefiero 5% más de pobres que no 100.000 muertos como dijo él Prefiero voy a privilegiar la salud que la economía Si una persona se muere si una persona pierde el empleo Se recupera si se mueren Se recupera si se mueren no se cose Todo eso fue humo puro humo sensiblería fue atacar bajo golpes bajos todo el que decía lo contrario quería muertos quien va a quedar muerto es como si quien quiere pobre pobreza salvo un porcentaje mínimo de gente egoísta nadie quiere convivir con pobreza nadie quiere alentar las muertes es ridículo eso el tema que un estadista tiene que estar por encima no es un periodista estaba convencido cuando uno lo escuchaba Alberto Fernández decir esto la salud por sobre la economía no tengo ninguna duda que prefiero salvar vida estaba muy convencido de lo que estaba diciendo bueno yo la verdad que tengo cuando lo veo Alberto decir una cosa un año y decir otra el año siguiente sobre Cristina no veo que sus convicciones estén tan fuertes incluso cambia en todo este tiempo ha dicho cosas que ha tenido que contradecirse después en algún momento ¿por qué habla mucho? yo también yo creo sí categóricamente creo que es un presidente que habla mucho en un contexto muy muy de muchísimo deterioro y no sé por qué se adelanta en en muchos temas como por ejemplo con la vacuna los grandes fondos de inversión que son los que van a alcanzar la vacuna los grandes fondos de inversión que son los que van a alcanzar la vacuna no dan un plazo concreto los científicos más importantes que han creado vacunas no dan un plazo ¿por qué Ginés y el presidente se ponen plazos? ¿por qué generan esa expectativa? fíjate que parece cosas salvando la distancia esto es más dramático lo de la vacuna de alguna forma es el segundo semestre ¿no? ya viene el segundo semestre fíjate vos o sea ¿para qué generar expectativas? o el de la campaña del 2015 yo lo arreglo esto salimos del cepo llueven las inversiones es muy crítico insisto con la gestión de la pandemia sin embargo Alberto Fernández se para y cuando explica digamos los números de las provincias que están en la peor situación pareciera ser que las provincias de Junto por el Cambio particularmente en Mendoza no saben gestionar la pandemia o son peores gestionando la pandemia que el frente de todo bueno eso es una estupidez que no ahí pierde no lo dijo pero bueno por eso no se pone como un estadista un estadista es alguien que dice los números correctos no lo que le viene a cuento pero en Mendoza no se equivocó vos crees que tomaron la decisión correcta y aún asistan con un número de casos lamentablemente muy alto bueno pero a ver analicemos la Argentina porque si no analizamos la Argentina parece que y después analicemos Mendoza y AMBA y miremos los números la Argentina está en un ranking muy malo de muertes cada millón de habitantes con lo cual nadie puede decir que fue muy exitosa él como habla mucho dijo prefiero 5% más de pobres que no 100.000 muertos resulta que tenemos más de 5% más de pobres y ya llevamos 30.000 dijo con Macri con Macri tendríamos 10.000 muertos llevamos 30.000 todas esas cosas las dijo Alberto Fernández no es que no las dijo cuando vos ves esa progresión de casos y uno estuvo totalmente cerrado en AMBA y el otro estuvo semi abierto tampoco estuvo totalmente abierto pero estuvo bastante más abierto que AMBA ¿qué reflexión te lleva? que la cuarentena no era tan efectiva no hacía falta cerrar no hacía falta cerrar tanto si en Mendoza hoy después de un tiempo de haber tenido mucho tiempo abierto o semi abierto la progresión es la misma que de AMBA al principio cuando se tuvo cerrado quiere decir que la cuarentena no era el remedio es todo un combo que un estadista que es lo que yo le reclamo a Alberto debiera ponerse es un hombre de estado porque ha gobernado ¿pero es un estadista o no? un estadista es alguien que se pone por encima y que dice las cifras reales no cualquier cosa ahora Alfredo no quiero preguntarte dos cuestiones porque estamos yo no puedo creer que haya pasado me hicieron no sé me hicieron el tiempo dos preguntas que no quiero dejar de hacerte por todo lo que venimos escuchando te pasó rapidísimo y hace 50 minutos que estamos charlando vos crees que Larreta tiene que sacarse de encima a Mauricio Macri como estás planteando digamos a lo largo de esta nota que Alberto Fernández tiene que sacarse de encima en estos términos ¿no? a Cristina Fernández de Kirchner digo con un Macri que apareció ¿no? ahora también contesto lo más sintético posible en honor a tus minutos yo no creo en la teoría de los dos demonios que Cristina es un demonio y Mauricio es el otro creo que hay diferencias en los dos en múltiples cosas ¿uno es más demonio que otro? no yo creo que hay alguien que es mucho más que está más consustanciado con el sistema republicano que es Mauricio Macri que Cristina y hay una diferencia sustantiva ahora creo que creo yo que junto por el cambio no le sobra nada y no tiene por qué tirar por la ventana a Mauricio Macri ahora creo sí ¿no es un lastre hoy Mauricio Macri? bueno yo creo que nadie es un lastre en sí mismo en junto por el cambio sí creo que hay una oportunidad enorme de renovar liderazgos más colegiados de hombres y mujeres que están preparados para gobernar la Argentina y que si tenemos una nueva oportunidad de gobernar tenemos que llegar con un programa mucho más firme de lo que llegamos en el 2015 y me parece que eso se puede construir alrededor de hombres y mujeres del radicalismo del PRO de la coalición cívica de un peronismo republicano que tenemos que arrimar a esta propuesta pero es con Macri hoy lo estás viendo con Macri con Macri adentro pero no no necesariamente con Macri a la cabeza de ese proyecto Alfredo Cornejo muchísimas gracias por esta entrevista no nos fragoteemos está bien no nos fragoteamos la entrevista nos llevamos una palabra nueva muchísimas gracias de verdad por esta charla con RM nos volvemos a encontrar el domingo que viene acá no sé si en el Congreso puede ser que sea en el Congreso a las 23 en la 24 en la 24 aniversario las 5 aniversario en la 24 horas y las 6 nos volvemos a la 24 Gracias.